Buenos días, niños. Hoy realizaremos la síntesis de la unidad número uno, el cuerpo humano en acción. Nuestro objetivo de aprendizaje es explicar basándose en las evidencias de los sistemas del cuerpo, como por ejemplo, veremos el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Nuestro objetivo es integrar los conocimientos sobre los sistemas del cuerpo. Comenzaremos con el sistema digestivo, que está formado por un tubo y glándulas anexas, que son las encargadas de transformar los alimentos en sustancias más sencillas. Para lograrlo, este sistema realiza una serie de funciones digestivas, como la ingestión, la digestión, la absorción y ejercicio. Como podemos apreciar en la ficha, tenemos la estructura del componente del tubo digestivo, donde actúa desde que comemos el alimento hasta la ingestión de los alimentos. En este esquema podemos apreciar las glándulas anexas, las cuales secretan sustancias que permiten la digestión de los alimentos. Y acá tenemos el tubo digestivo. Cuando comemos un alimento, se mezcla con las glándulas salivales y se transforma en bolo alimenticio. Cuando se convierte en bolo alimenticio, la lengua empuja el bolo hacia la faringe en un proceso de deglución y luego este sigue el trayecto por el tubo digestivo. El bolo se mezcla con los jugos gástricos que contienen ácidos clorídricos y enzimas. Las enzimas son proteínas que permiten la transformación de las moléculas complejas para transformarlas en otras más simples que pueden ingresar a las células. Desde allí se convierten en sustancias llamadas químico, perdón, quimo. Estas sustancias son la glucosa, que son los carbohidratos, que nosotros sabemos que todo lo que tiene harina es carbohidrato, se convierte en glucosa o las proteínas, que como por ejemplo la carne, se convierte en aminoácidos y las grasas en glicerina y ácidos grasos. La absorción del intestino delgado produce la absorción de los nutrientes contenidos en el kilo, es decir, los monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos que vimos en la lámina anterior. Todas las moléculas son lo suficiente pequeñas para ser absorbidas por las velocidades intestinales, al igual que el agua y la vitamina, y así pueda circular para destruir en las células del organismo. El intestino grueso es el encargado de la ejección, que son los restos de los alimentos sin ingerir, continuando el trayecto para pasar a los órganos que se van compactando para formar las heces y el excremento, para ser eliminado a través de la ejección que se lleva a cabo en el intestino grueso. Luego nos encontramos con el sistema circulatorio, que transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las células del organismo. Aquí podemos ver la estructura y los componentes del sistema circulatorio. Como por ejemplo, el plasma, que es el encargado de transportar los nutrientes, los glóbulos blancos, que son los encargados de las defensas, las plaquetas, que son las que participan en la coagulación sanguínea, y los glóbulos rojos, que son proteínas que transportan y liberan los tejidos. Acá tenemos el flujo de la sangre por las arterias capilares y las venas. En este esquema podemos ver cómo la sangre sale oxigenada por la arteria aorta, que es la de color rojo, desde el ventrículo izquierdo hacia todos los órganos del cuerpo. La sangre con alta concentración en dióxido de carbono es la de color azul, y regresa por la vena cava hacia el corazón e ingresa a la aurícula derecha. El corazón es un órgano muscular que se ubica en la caja toráxica entre ambos pulmones. Es el encargado de impulsar la sangre a todo el cuerpo, y aquí podemos apreciar sus partes. El aparato respiratorio está compuesto por pulmones, bronquiolos y alveolos. Aquí podemos apreciar un esquema donde las fosas nasales son las puertas del aire. Luego pasan por la faringe, la laringe, baja hasta la tráquea y sigue filtrando el aire, donde en la tráquea se abren dos bronquios que ingresan a los pulmones. Los bronquiolos se ramifican y finalmente tenemos los bronquiolos llamados alveolos, donde se produce el intercambio gaseoso. La ventilación pulmonar. Cuando se produce la inspiración, que es la entrada del aire a los pulmones, el diafragma se contrae y baja. En la expiración, durante la expiración, el diafragma se relaja y sube. La función de los alveolos es el intercambio gaseoso. En cada alveolo, el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono pasa desde la sangre al alveolo. Luego, el aire cargado con dióxido de carbono sale por las vías respiratorias hacia el exterior. En esta imagen podemos apreciar la composición del aire inspirado y expirado, es decir, la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones y la cantidad de dióxido de carbono que entra y sale de los pulmones. Acá podemos ver el aparato respiratorio en real y los bronquios y los alveolos. Finalmente, podemos apreciar pulmones sanos de una persona no fumadora y de una persona fumadora. ¿Qué hace tu cuerpo para eliminar los desechos? ¿Cuáles son las estructuras que participan en este proceso? Nos encontraremos con el componente del sistema renal. Como por ejemplo, acá tenemos el sistema renal que tiene dos funciones fundamentales. Limpiar la sangre de los desechos metabólicos mediante la formación de la orina y mantener el balance hídrico y químico del cuerpo. Es decir, regula el medio interno lo que permite mantener el equilibrio de las sustancias que se encuentran disueltas en la sangre. ¿Cómo está formado un riñón? La corteza renal y la médula renal, tanto en la corteza como en la médula, hay más de un millón de nefrones. Estos son considerados la unidad estructural y funcional donde se produce la orina. Cada nefrón está compuesto por una serie de túbulos que van desde la corteza hacia la médula y transportan la orina recién formada. Los túbulos de varios nefrones conforman las piradmides renales, como nos indica el número uno, que transportan la orina recién formada. Una cabeza esférica llamada cápsula de Bowman, que es el interior, posee un ovillo capilar denominado glomérulo, en la dos, donde aparece el número dos, ubicado en la corteza del riñón. El glomérulo está rodeado por la cápsula de Bowman, lugar específico donde la sangre es filtrada. ¿Cómo se forma la orina? La sangre se filtra en el glomérulo y luego la orina recién formada viaja a través de los túbulos contorneado proximal, el asa de heble, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, para llegar al ureter. Desde ahí, con ayuda de los movimientos peristálticos, la orina se almacena en la vejiga. Una vez que este órgano se llena, se envía una señal al cerebro y ahí sentimos la necesidad de orinar. La orina es expulsada al exterior por la uretra. ¿Qué preguntas te surgen a partir de lo aprendido? ¿Qué es lo que más te interesó? Espero que te haya servido este aprendizaje. Cualquier duda, no dudes escribirme a mi correo. Gracias. 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 Gracias.